Durante los días 28 y 29 de marzo se llevará a cabo un seminario de ceremonial y protocolo. Entérese de los detalles del mismo. Hola Roxana, ¿cómo están todos? Estamos trabajando en el primer evento del año de Sinergia, un seminario de protocolo ejecutivo e institucional, vuelve Karina Vileza. Importantes disertantes además. Sí, vamos a estar contando con disertantes locales y con disertantes de la provincia vecina además vamos a tener visitantes del Paraguay. Cuando hablamos de ceremonial y protocolo, hablamos seguramente de distintos aspectos, de aspectos muy diferentes que cada uno de los entrevistados los van a tocar. Así es, vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de gastronomía, para ello va a estar acompañándonos Atilio Trotti. Vamos a estar hablando de cómo organizar un evento oficial sin olvidarnos de nada, sin estar pensando dónde se ubica cada persona. Vamos a aprender todo esto además, el orden de los escudos. Alberto Medina Méndez, Alberto Forastier son también disertantes. Así es, Alberto Forastier va a estar dándonos esta clase sobre la organización de un evento oficial. Alberto Medina Méndez va a estar a cargo de la organización de conferencias de prensa. ¿Cómo son estos últimos días? Me imagino que con mucho trabajo. Mucho trabajo, gracias a Dios. La gente nos está acompañando, va a venir gente del interior. Así que estamos muy ansiosos, esperando que nos puedan acompañar. ¿Cómo es el tema de las inscripciones? Muy bien, como ya era el año pasado, la gente se puede inscribir a Sinergiacorrientes, arroba gmail.com. Además, ahora también nos encuentran en Eventios, así que pueden comprar con tarjetas de crédito. Se pueden comunicar con nosotros al 0379-15492-1268 y las entradas se pueden adquirir en Maluca Pasión. Días y horarios de la jornada del seminario. El viernes 28 de marzo y el sábado 29.